Música Damos inicio a la Winter Season de Gozu Academy Los inscritos ya se encuentran interactuando con nuestros instructores ¿Qué esperas para unirte? Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva guía Quiero traerles Dawnbreaker Posición 1 En general Dawnbreaker se ha estado piqueando en todas las posiciones Puedes jugarla de medio, de offline, de 5, de 4, de HC Lo único que necesitas con Dawnbreaker para jugarla correctamente es comprar Echo Saber Echo Saber te ayuda con el tema del mana y las peleas El detalle de piquear Dawnbreaker Posición 1 es que controla muy bien su línea Ya que el héroe es muy sólido Y conecta con cualquier pelea que se dé en el mapa Entonces Dawnbreaker tiene mucho que ofrecer en la línea, en el juego Es muy potente Por ejemplo el enemigo tiene una iniciación fuerte de Legion Tuscar Entonces a la primera que ellos inicie yo voy a contrainiciar Y esa va a ser mi idea de juego en la línea Y tienes que Dawnbreaker necesitas Solvary, Magic, Echo Saber El Shard es muy bueno, la habilita muy bien En la línea normalmente vas a maxear o segunda o tercera La primera casi no, un punto se quedará La tercera es la que le da estabilidad a la Dawnbreaker Porque le da mucho life steal Esto es Legion con Tuscar por ejemplo Son dos héroes melee Contra estos dos millis que son fuertes Necesito yo ser más fuerte Como les gano con esta habilidad maxeada Entonces vamos a comprar a Cheetah Un puño Dos puños para el Solving Tango y Mango, ¿no? Un Iron Branch adicional por si acaso Solo por si acaso Entiendan Espero estén entendiendo la fortaleza del héroe Les traigo un héroe poco usual Porque en medias altas se piquea bastante Es muy flexible Tú piqueas Dawnbreaker y no sabes a qué línea va a ir El enemigo no sabe qué hacer Contra el Dawnbreaker, la Nyx Assassin es buena Mientras yo castigo el ultima Nyx se acerca a la zona donde yo ulteo Luego a su tercera y yo me quedo quieto No llego a la pelea A menos que yo compre BKB Esto es Venomancer Support Vamos a asegurar una bounty, ¿no? Lo ideal sería esta, pero ya que estamos acá Vamos a intentarlo Voy a intentar no perder mucha vida Es un poco... no es tan fuerte Bien, ganamos la banca Legion Commander contra Dawnbreaker ¿Quién será más fuerte? ¡Tanto! ¿Puedes pedir el pollito 20 minutos después de esto? ¡Tanto! 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 Quiero asegurarme que es Tuscar Sí, es Tuscar Primera habilidad es mejor Porque son milis De frente nomás tomamos la iniciativa Y aseguramos el mago Porque no lo deniegan Y como son dos héroes mili La primera se aprovechó más Entonces aquí cambia un poco la forma De darle las habilidades a Dawnbreaker La segunda es mejor para expresar Pero la primera es mejor aquí Contra milis No pueden esquivarme Legion tiene la tercera habilidad En esta línea voy a querer asegurar Primero un ítem fuerte Como Facebook Aún voy a esperar la siguiente habilidad Puede ser la tercera Puede ser la segunda Acá solamente se puede negar Esto sí lo deben de conocer Primero vamos por el chalequito de armadura Son dos héroes Que hacen mucho daño físico Puede morir Dejen Commander Porque tiene su tercera habilidad No tiene la primera Ni la segunda La segunda es mejor No sé que iba a hacer algo ahí en Maiden Pero no hizo nada Solamente off el procedimiento Vamos a bajar este Iron Branch Primera y tercera tiene Legion Esta con dos niveles Necesitamos mango Utilizamos mango Ay El güero causa Tomareon que ha pasado Tan tan agresivo Mira como me han dejado Ya me comí un árbol yo ya me comí un árbol cuando voy a de cerro el plantado congelas a su madre se cortaron mi arbolito bueno no era mío porque me comparte tantos paciencia paciencia y hasta la tercera habilidad me confío mucho la legión commander por eso es que muere vamos a maxear tercera porque esto nos va a curar un montón y aparte el crítico nos va a ayudar a lastimar mejor a los dos enemigos que son tanques tenemos feis el cuarto golpe me va a curar a mí y a mis aliados parte de que es un crítico la ciencia nomás acá yo tengo mi golpe al cuarto golpe es cuando sale el crítico me cura y que negado ya llegaron mis caitos mal casteado mi primera habilidad pero estamos bien estamos bien ya no pasa nada tengo que ir por mi siguiente compra estoy pensando si va a ser eco o sea si voy a comprar eco saber estoy pensando si va a ser sol ring o algo así lo ideal es darle el cuarto golpe al enemigo cosa que le sacamos un crítico lo ideal pero si no está cerca no hay problema sol ring puede ser no me parece malo están dando y no con cejos el tople como sol ring y voy una sobi por más mala como pueden ver es bien difícil ganarle la downbreaker y eso que todavía en todas las líneas muere es que está encontrado en las tres líneas la línea de abajo legion es tanque y es fuerte pero downbreaker es más tanque y es más fuerte top lane es un timbershaw contra un contra un svein no le van a ganar al timbershaw el timbershaw es counter de svein ya tenemos última y una vez tienes última y tienes que estar atento a las otras líneas para conectar con ellas y y conectar con esas peleas que obviamente te tienen que favorecer no así que muy atento a esto mientras tanto farme porque no hay héroe que te pueda mover yo voy a seguir presionando a la legion commander porque puedo yo avanzo simplemente para denegar ay 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 ya se acabaron sus poderes por eso es que me quedo normal normal puedo jalar agro y puedo curarme aquí creo ay no ahora si ya newlyincuente Ahora sí, ya valimos Pobrecitos, ven ¿Qué está haciendo golpeando al Timber? Lo mismo, voy a seguir en la línea de abajo Estoy en la pelea Tú que eres más fácil Toma 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 Toma, no puedo hacer nada más que golpear Quiero el hacha de fuerza Lecharía unos cuantos scripts y ahora me voy Quiero seguir en mi línea de abajo Yo también puedo jungler un poquitito Aunque no debería Me demoro mucho Mis habilidades de farmeo son la segunda La tercera está maxeada y la tercera es más que nada por línea Líneas duras como esta ¡Gracias! No tengo ultimate, así que me enfoco más en mi línea 20 segundos para mi ultimate Estoy pensando si voy a darle más a mi tercera o mi segunda Creo que tercera nomás Ya tengo ultimate y listo, tengo que ser petiente debajo de otras líneas Medio, y poco está muerto Legend también está maxeando a su tercera Top lane, contra iniciamos Oh, son los más débiles Oh no, jodí Una clara que íbamos a probar La segunda la necesito maxeada Ya gastó todo el pop Otra tienda se murió No Esto es malo Esto es malo Adiós mundo Jugada muy agresiva Lo bueno es que ya cayó la tier 2 Buen objetivo Buscar llevando su rosa Después de esto, sharp necesitamos Sharp y por ejemplo, como ellos tienen buen daño mágico Puedo comprar este item Que se arma con el Echo Saber Aparte del Echo Saber Me es útil todavía Otro control mágico Este item es bueno para mí No voy a chocar línea con el Timber Voy a ir a top Y voy a continuar con el Farmer 10 segundos para mi ultimate 10 segundos para mi ultimate Ya tengo ultimate y listo Puedo participar en las peleas frontalmente O con el ultimate Con cualquiera de las dos Aquí hay una pelea por ejemplo Yo puedo estar adelante sin problema No voy a ultiar para una main Es una tontería Prefiero ir por la Por la legión Es más fácil Abajo Timber Soul Lo estoy observando Él está muy bien No creo que Tuscar y Lion Maten a Timber Soul Es imposible No voy a chocar con el Tuscar Quiero farmear igual que él No es necesario mi ultimate Está muerto Como pueden ver Lo que ofrece Dawnbreaker Es un juego muy activo De mucha presión Y se voy a ultiar Para matar al Kun Estoy viendo mis opciones y esto no lo necesito Puedo ir por un item más de daño Tipo Desolator O también una Orquid es buena opción Contra ese Pug Abusa mucho el Pug porque no hay alguien que lo controle Orquid puede ser y luego este lo puede evolucionar Son partes útiles para mi La mejor compra para mi es el Shark Ellos están diveando demasiado Pero esto no es tan bueno para nosotros Lo que debe el Shark es que puedes moverte libremente con tu primera Y tienes inmunidad mágica mientras tengas la primera Casteando Yo tengo el Shark listo Puedes tanquear, saquear y saquearnos Nos maten a los tipos de saquearnos Así tenemos que mutear ese Los lobos van a atacar el copio ¿Por qué quieren ir a Tier 3? Mira todo lo que está farmeando Eso les ven mientras ellos intentan ir a Tier 3 Vamos a Desolator por daño No, le están cagando No he hecho una tontería Tengo ultimate Este Venomancer si vale la pena Bien Puse medio mal el ultimate pero murió el Puck Él se confió de que me puede silenciar y cancelar mi habilidad Pero yo tengo Shark El Venomancer aprovechó muy bien el tiempo y empezó a farmear un montón Puedo farmear estos dos componentes Está blando ese bebón, está loco Llega late perdemos, ¿por qué siempre dicen esas cosas? 20 segundos para mi ultimate Oscar quiere comprar el Cetro No hay Ultimate Dale Lion, es más fácil Yo lo quiero a Desolator para matar a los más débiles ¿Piense el Fuscar? Ya me busé Obvio, Fiense está haciendo una tontería Voy a chorear esto Oye, ¿quién está hablando ese Fuscarón? Está fideando y está criticando a los otros Ya tumbamos todo, ¿el siguiente objetivo sería Russian? No sé si es Russian, creo que no hay Ay, ay, qué buen ulti, buena Fuscar Murió Legion, podemos pushar Aparte tengo a Desolator ¡Oh, oh! ¡Ay, Cilio! Fuscar de mierda Me pateó la fuente Ni siquiera la fuente Acá la Tier 3 Qué bonito No me esperaba eso Es Ben Madness Ecosaber A su Timber contra el Mundo ¿Por qué? ¿Por qué nos patean, pues? Voy a continuar con el farmeo 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 Talento Lo ideal sería darle a este talento Para que mi tercera Saque más daño BKB me parece una compra buena Yo sé que necesito Yo sé que el Shark Me da inmunidad mágica Pero en este juego Con un Shark no basta Necesitamos La BKB también Para pelear contra ellos Ultimate en dos segundos Yo llego a cualquier lado Con una primera push-shot Todo muy fuerte El problema aquí También es el puck Es un poco difícil de meter Ya no es viable Comprar Pero tiene Jules Está lento Voy a mejorar Mi primera Si es que en pushar medio Ya estoy listo Tengo ulti Bien Buena Denle todo Denle todo Oh no Voy a esperar que mi primera Cargue para volver a entrar A la pelea Paciencia No tengo ulti Me envío de lejitos Me acabo el esvenido Están comprando como locos Miren martillazo en el cerebro No tengo ninguna habilidad Listo Ay no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Tres Bybacks Dios mío No está tan mal Se han comprado Tres enemigos Está bien Está bien No quiero comprar el hacha Porque voy a desarmar Mi Echo Saber Y voy a transformarlo En BKB Si se dan cuenta En la pelea Intenta entrar Con la segunda Mídete bien Con la segunda habilidad Para acercarte Y automáticamente Castea tu primera Para que no te Interrumpan Y puedas matar Al que tú quieras Tienes que ser muy paciente Cuando juegas Downbreaker Al principio Con tanto control mágico Si te puedes matar Solo me falta El pergamino Observa bien Como yo me desenvuelvo En las peleas Para que tú puedas Intentar Aprender un poco Ya está Tengo ultimate Y voy a desarmar Mi Echo Saber Que beca mi BKB Desarmamos Echo Saber Usamos el hacha Con el pergamino Se combina Y ya estamos Buen objetivo El Russian Tende todo al Timber Es un posición 1 Es un posición 1 Tienen daño Y te da Buen control De Team Fate Está muy buena La downbreaker Audition No te捕 No te sientes No te sientes Estoy curando no es una... listo murió el Slion a su madre es el Slion tengo ultimate al talento menos uno a mi tercera al tercer golpe se castea luminos contra iniciación no me mateo a nadie nooo 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 luminos mira cuánto daño mágico hace dónde está este ítem para reducción de daño mágico y que me escribió a mí como jugador este buena compra el Svein no ha tenido partido aquí muy difícil que pueda hacer algo está muy contrado por todos lados el Fuscar, el Timber tendría que haber jugado demasiado bien en cambio mi héroe es muy bueno en esta partida ellos tienen iniciadores muy sólidos y yo contrarresto directamente eso quiero ir por Orkid está compra diferente este es el Orkid y se puede mejorar este ítem es bueno Mace Slayer cuando hay mucho control mágico daño mágico para ser específico recuerda que como yo doy muchos golpes suficiente que te toque una vez y ya estás con el efecto del Mace Slayer esta compra es buena el ítem puntual que necesitas es Echosaver pero con Echosaver puedes hacer dos compras mira Echosaver se hace con Oblivion Staff y con Acha con Oblivion Staff puedes hacer esta compra cuando hay mucho daño mágico y después el Acha que te sobra puedes volverla BKB entonces estamos fuertes Echosaver nos da todo lo que necesitamos ya depende de ti desarmarlo o no eso ya queda ya queda a tu criterio ya es hora de acabar con el juego no necesitamos hacerlo más largo Sven tiene BKB pero uuuta que se demoró un montón pues no es necesario vamos a pushar no quiero entrar primero estoy jugando contra un Lion es muy molesto el Lion ¿puedo acabar mi ítem de una vez? faltan 500 la gente quiere asegurar ítems cuando tenemos megas 5 6 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 8 9 10 9 ¡No es posible! ¡¿Qué haré?! ¡El enemigo de la torre del enemigo! ¡El enemigo de la torre del enemigo! ¡No todavía! Voy a culminar con esta guía Para que me entiendan un poco mejor Sus talentos sobre todo y sus habilidades Enemigo y aliado Enemigos y aliados Enemigos y aliados ¡Eh! ¡Sepárense guanos! Enemigos y aliados Ya Hay uno que se esconde A ver... Esto De estrés A ver... ¿Qué hacen la downbreaker? La primera habilidad si la conocen Es esta Normalmente siempre vas a tener tu Shard Es la mejor compra La segunda es la que también conocen, ¿no? A ver, la primera... Es que ya me compré el Shard Voy a crear una downbreaker Enemigos y obstáculos Enemigos y obstáculos El martillo va haciendo daño progresivo A los enemigos Tiene dos tipos de daño El impacto del martillo De ida y de vuelta Y aparte es una quemadura Y esa quemadura Lentea a los enemigos El enemigo es lenteado Y hace buen daño La tercera es un poco compleja A ver... Usa esto Voy a poner dos ítems de vida Cuando yo curo No solamente me curo yo Curo a mis aliados Mira... ¿Se dan cuenta? 83 a todos De nuevo... Otro golpe... ¡Pling! 83... 80 a todos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende eso? Vamos a probarlo ¿Dependerá de mi daño y la curación? ¡Pling! ¡Pling! Efectivamente, depende de mi daño Significa que entre más daño yo ocasione con el crítico Más voy a curar a mis aliados Esta es el área de la tercera habilidad Ahora, ¿quieres curar mucho a tus aliados? Puedes combinar tu tercera con tu primera ¿Cómo? Intenta que un golpe impacte con tu primera O sea, el cuarto golpe que impacte con esta primera habilidad Miren... ¿Ven? 338 Los curé ¿Por qué? Porque mi tercera habilidad está golpeando a más de un enemigo ¿Y cómo logro eso? Con la primera Los golpeo Vamos a debilitarlos otra vez Mira... ¡Pling! 229 Porque murió uno en el camino ¿Me dejo entender? Así funciona la combinación de sus habilidades Ahora... Eh... Hay otro... Hay sus talentos, ¿ok? Es mejor si vas a jugar Downbreaker HC Dale el talento del martillo Es mejor darle el crítico Porque obviamente va a hacer más daño Y va a curar más Ah, no, no, no... Ah, no, sí, sí... Sí, sí, sí... Va a curar más Y aparte de que va a curar más Va a hacer más daño Y adicional a esto en el talento 20 Tenemos menos una carga a luminosity Significa que ya no va a ser al cuarto golpe Va a ser al tercer golpe Debilítense ¡Pling! ¡Ah! Curados 469 Entonces Jueguen en torno a estas habilidades Y ya luego sería el talento de las cargas a tu primera, ¿no? Es el de los mejores talentos Tienes dos cargas en tu primera habilidad Muy brutal en Team Break ¿Qué quiere decir? Downbreaker está muy fuerte Es buena en la línea Hace un montón de daño Cura a sus aliados Es fuerte en el juego Ya que cura un montón Lastima Contrainicia También participa mucho en peleas Si te gusta jugar de forma muy activa Pique a Downbreaker El héroe está hecho para pelear constantemente Hace de todo Y asegura muy bien la línea Después de explicarte las habilidades Pues... Tú mismo eres caos El centro no lo voy a tocar Porque esto no es para HC Vamos a tocarlo cuando sea de suporte Espero les haya gustado esta guía intermedia con Downbreaker HC Nos vemos otro día Con una nueva guía Adiós Gracias por haber llegado hasta aquí Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización Estoy seguro que estas guías te ayudarán Si no te quieres perder ninguna de mis guías No olvides suscribirte Y recuerda Que el perder es parte de aprender Y la constancia te llevará al éxito ¡Pues que te despedadolo! ¡Vamos a apoyarles! Gracias por ver el video.